¿Qué es la candidatura de Santander de Clechado? La presencia de todos y cada uno de nuestros concejales, Luis Alfonso Trujillo Fernández, hoy aquí, ante los actos en relación a mencionar que se me revocó la candidatura a ser el próximo alcalde para Santander de Clechado, hoy quiero hacer esta mención, esta manifestación aquí, en nuestra sede, en presencia de todos y cada uno de nuestros concejales. Primero, soy respetuoso de todas y cada una de las decisiones que se puedan tomar y adoptar desde las instancias jurisdiccionales, administrativas, lo cual en el día de ayer se pronunciaron, pero eso no me conlleva a manifestar de que como tal puedo perfectamente hacer parte de lo que como me corresponde a llenar y a llevar a cabo los recursos que tengo y que me corresponden para estar en contravía y en contra de esas decisiones que en un momento determinado hoy afectan los intereses para que pueda proseguir en mi actividad como futuro alcalde para Santander de Clechado. Así que les dejo la tranquilidad de decirles que los abogados en Bogotá están trabajando en ello y para ello, para interponer los recursos pertinentes y los que asistan y llevar hasta las últimas instancias este proceso, este proyecto que nosotros hemos iniciado y que queremos llevar hasta la última finalidad. Así que pueden estar tranquilos comunidad de Santander de Clechado, pueden estar tranquilos todos ustedes los que hacen parte de este proyecto con que Trujillo todos ganamos, de que hoy nuestra candidatura está más viva, está más llevadera, está más conseguible y está más segura de que vamos a alcanzar ese triunfo para Santander de Clechado, para esos sueños y ese Santander que nosotros nos merecemos. Hoy más que nunca quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen, a que sigan caminando de la mano de Alfonso Trujillo, y el 29 de octubre, masivamente nos acompañan a esas urnas, porque con Trujillo ¡Soy un saludo! Un cordial saludo para el pueblo aquilichagüeño, mi nombre es Libaner y Carabalí, candidata al Consejo. Queremos invitarlos a todos ustedes que apoyen la campaña de Luis Alfonso Trujillo, porque con Trujillo ganamos todos.